Están viendo el calendario económico de Dukascopy. Vamos a ver qué noticias pueden mover los mercados de Forex el miércoles 9 de noviembre. La balanza comercial del Reino Unido de septiembre abre la agenda a las 9.30. El déficit comercial aumentó en agosto ya que las importaciones crecieron mucho más rápido que las exportaciones. Habrá una pausa hasta las 8 de la noche cuando el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publicará su última decisión de política monetaria. Este es un evento importante para los traders del dólar neozelandés pues los mercados están anticipando un recorte de tasas. Habrá una conferencia de prensa una hora más tarde. Los pedidos de maquinaria de Japón de septiembre siguen a las 23.50. Los pedidos cayeron en agosto revirtiendo parcialmente el fuerte aumento de 4,9% el mes anterior pero la caída fue menor de lo esperado. Las expectativas de inflación al consumidor de Australia de noviembre salen a la medianoche. La tasa de inflación anual anticipada aumentó en 0,4% en octubre. El balance de precios de viviendas RICS del Reino Unido de octubre sigue un minuto después. El índice sorprendió positivamente en septiembre subiendo al nivel más alto desde el Brexit y se espera que este anuncio muestre un mayor crecimiento. Los créditos de vivienda de Australia de septiembre cierran la agenda a las 0030. El número de préstamos para viviendas ocupadas por propietarios cayó en los últimos dos meses mientras que los préstamos de inversiones están creciendo. Soy Celeste Esquino y este fue el calendario económico del miércoles. Volveremos con los anuncios del jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!